¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí en Fire Emblem Warriors para New 3DS. Os recuerdo que también está disponible en Switch. Bueno, vamos para allá, vamos con el árbol del mundo. Venga. Tras un breve encuentro con su madre, los gemelos descubren que el dragón del caos se dirige al árbol del mundo. Para vengar a Tarios y lograr la paz, han de tomar las armas y afrontar su destino. Venga, vamos a hacernos popillo. Capítulo 20. Batalla en el árbol. ¡Oh! Empezamos sin animación. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No! ¡Nos hemos traído todos en una pelea del malo! ¡Me lo siento! ¡Estás tomando mucho crédito! ¡N'Var está bien! ¡Nos podríamos haber participado por su sítio de la responsabilidad! Pero todos hemos elegido estar aquí con vosotros. ¡Era nuestra decisión! Además, así que no te da la pena, no hay forma que podemos perder. No importa lo males que se vean, no pierdas el corazón. ¡No olvides que estamos con vosotros! ¡Uremos toda nuestra fuerza para eliminar los pasos antes de vosotros! Después de todo, todavía tenemos que agradecer a ese dragón por todo el problema que ha causado. No podemos perder con tantos amigos que creen en nosotros. ¡Vamos juntos y a la caja del dragón de Caos! ¡No sabrá quién le va a caer! ¡Venga, esa es la actitud! ¡Derrota a los magos! ¡Magos! Venga, a ver, mapa táctico. A ver, a Leo lo vamos a quitar porque el animalico lo pasó muy mal. Asignar personaje. Mira, vamos a poner a Takumi, que lo tengo promocionado. Venga, a ver, por aquí quién tenemos. Ryoma, Chrome, Marth. Mucha espada. Mucha espada. Asignar personaje. A ver. Es que no lo puedo cambiar, porque si no tengo que estar atento. Pues nada, nos vamos con él. Nos vamos con él y que Dios reparta suerte. A ver, vamos a ver cómo hacemos aquí esto. Venga. Comenzamos la batalla. ¡Yes! ¡Yes! Venga. Ajá. Ok. Venga, vamos a... ¡Buah! Este fácil hacha. ¡Achita! ¡Achita para Over! Vale, o sea, festival del humor, ¿no? Intuyo. Venga, pues si hay festival del humor, hay festival del humor. ¡No pasa nada! Venga. ¡Ya tenemos ahí alianza! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Venga! A ver, Shander, Ryoma... ¡Venga! Vamos a conquistar el otro bastión, si es que podemos. ¿Dónde es? ¿Aquí qué hay? ¡Uh! Eso lo pillo. ¡Furor! Vamos a conquistar el otro bastión, si es que no hay tiempo para descargar nuestros pies aquí. ¡Venga! Vamos a ver qué tal lo hace. ¡Joder! Es que le cuesta mogollón. Toma, bastión enemigo y apróximate al dragón del caos. Vale, vamos a darles órdenes. Lo va a tener súper fácil, si están esos ahí, ¿eh? ¿Qué está haciendo Lucina y todo eso por acá? Venga, que tú llegas antes. ¡Madre mía! Lo que nos está costando. Vamos allá. Como son unidades más neutras, pues cuesta un poquito. Pero eso sí, como nos encontremos por ahí algo pegaso... Rapidito, ¿eh? Rapidito le hacemos la fiesta. Dos tiros y a fregar. A ver, ahí hay sabios. Ok, ahora voy. Un momento. Déjame que me carga este porque está caramelo. Bien. Te he dicho que estaba caramelo. Te he dicho que estaba caramelo. Vale, o sea que tenemos por ahí a los sabios. Que de sabios tienen lo que yo les diga. Yo me los cargo. A todos. Eso iba a Marth. A ver, Lucina. Cárgate al sabio, por favor. Inténtalo, al menos. Claro que sí. Venga, corrin. Tío, me mola eso. Que simplemente por tener ahí a las unidades, pues vayan mejorando. Eso está guay. Que sí, que ya voy. A ver. ¡Oh, my goodness! Pero qué jeta. Bueno, espero que se pueda encargar ella. Venga. Muy bien, Takumi. A ver, Lucina. ¿Qué estás haciendo? Ahí, Lucina, Lucina, Lucina. Hija mía de mi vida, de mi amor y de mi todo. Que tengo que venir yo aquí y hacerlo todo. Lleva como ayudante a Marth, ¿vale? Que es otra unidad promocionada, ¿sabes? Ojo, poca broma, ¿eh? Venga. Sí, pero aún no ha caído. ¿Dónde está el majo? Está por aquí, ¿no? Que sí, que ya voy. Que me estás presionando. Vale, eh... Espérate. A ver, que me está maleando. Ahora. Vamos, Liana. Qué cara más dura tiene el dragón ese de las narices. El tío. Que no cae ni a la de mil. Que no cae ni a la de mil, el tío. Métale, métele, por qué tela. Venga, ahí. ¡Vamos! ¡Alucina conquistando cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué orgullosa estoy! No se va a morir nunca la sombra esta, ¿eh? Madre mía. Ya le queda poco. Va, va, va. No, no, no. No dejes, no dejes, no dejes. Que te siga atacando. Tú zúmbale. Hazle un zumba. Toma, la sombra ha caído. ¡Oh, yes! ¿Qué hay por aquí? Por aquí hay mucho monstruo infecto de estos. Espérate. Que este quiere hacerme la fiesta, ¿sabes? Venga, hombre, ¿qué te has creído que es esto? Vale. Una sombra. ¿Quién hay? ¿Quién es? ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? ¿En serio estoy contra mi propia sombra? Estoy contra mi propia sombra. Venga, hombre. Venga, que no podemos perder, ¿vale? Que estamos por un lado, eso. Eh... Lucina, ¿vas a poder tú contra este? Bah, tía, que es nada. ¿Y Shander, contra quién está luchando? ¡Oh, la sombra de Lucina! Venga. Venga, venga. De hecho, es que eres tú un tirador. Que te he promocionado. Que he pillado el sello y lo uso para ti. Para ti, colega. Sí, yo también soy temible. Shida, yo también soy temible. ¿Dónde está el maldito Takumi? ¿Dónde está la sombra? ¡Succes! ¡Ah, maravilloso! Eh... No sé si nos hemos cargado la sombra o no. ¿Se ha pirado o qué ha pasado? El arquero ha caído. Vale, va. Si no vengo yo, hija mida. ¡Hija mida! A ver, ¿quién ha subido de nivelito? ¡Marz! ¡Señor Marz! Venga, que esto hay que cerrarlo. ¡Ey, ey, ey! A mí se me respeta, eh, tío. A mí se me respeta. Bestia inmunda. Ok. Vale. Shander, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? A ver, lo llevas un poco complicado. Por lo que veo. Madre mía. Que no puedas estar dos golpes seguidos. A ver. Krom. Subidita de nivel to' guapa. To' bonica. Ay, mía. Pero este me cuesta. ¿Qué? Nada, es que me dan niña súper bien, eh. Que no puedo encadenarlos. Venga, venga. Venga. Vétele. No pares tú ahí, acorraladito. ¿Quién falta de mago? ¿Falta alguno? ¿Este es un mago? Sí. Sí que lo es, sí. Al mago. Venga. Venga. Ni un mal que le hemos acorralado, ¿sabes? Tela. Venga. Otra subidita. La sombra ha caído. Oh, yes. Venga. Espérate. Liana. Espérate, tía. Mira, que he visto que la llave está aquí. ¿Dónde en concreto? No lo sé. Estaba aquí. ¿Eso es un manaquete o qué le pasa con su vida? Vale, ya tenemos eso por ahí. O sea, que luego iré a buscar... Luego iré a buscar el tesoro. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está? Se supone que está aquí, tío. No lo veo. Jefe. ¿Qué es este? Digo, no lo veo. No lo veo. Estoy cegata. ¿Qué es eso? Yo os juro que no sé dónde está, ¿eh? ¿Qué más falta de magos? Pues no sé. Vamos... Para arriba. Me he quedado toda loca. Así os lo digo. Allí hay un mago, tío. ¿Cuándo te has subido tú para arriba? O ya estabas ahí de... De pelandruskis. Venga, maguito. Venga, maguito. Vamos, vamos. Ea. Fiesta. Voy a buscar mi tesoro. Mío, 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 mío. Si es que lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tesoro? Que sí. Que vale. Quiero mi tesoro. Ah, por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nuevo bastón. Venga, entonces han caído ya todos. ¿Puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? No sé, espérate. Sé que a veces os mareo, pero es que yo también me mareo, porque no me encuentro. Es como, por aquí tiene que haber algo, pero... Vence a la sombra de Liana. Ea, allí voy. A vencer a mi sombra. Si hay que vencer a mi sombra, oye, pues se la vence, ¿eh? Ojo, cuidado. Así, con arte. Pam, 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 pam. Venga, ya veo ahí que hay furor. Genial. Furor, ¿dónde estás aquí? Venga, venga. Han aparecido sombras, ¿más? Tío, qué pesadilla. Pues yo qué sé, del culo del mundo salen, porque tela. Han abierto una tienda fugaz. ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre, Chander! ¡Curre! ¡Ana! ¡Ok! Vale, aquí tenemos el recuerdo. ¿Dónde está? Ya me ha liado. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es eso? ¡Maldita! ¡Oh, baby! Así sí, le eches. Ah, ya está. Ah, no, espérate tú. Espérate tú, que yo pensaba que ya estaba, pero no, ¿eh? O sí. O sea, ¿aquí ya lo siguiente dragón del caos? ¡Oh! ¡Oh! Caos dragon! ¡Ah! Vamos a meter... DecIntelar que trajimos el restaurante. Y por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! me quedo venga, mola, jejeje, mola, oh, vamos a ver apoyo, por que me ayuden a ir atrás. No debería haber ido así, todo por mi mismo. Gracias por estar ahí. Claro, estoy feliz que estás segura. Parece que cada vez que nos encontramos, estás salvando mi vida. Gracias está empezando a parecer como una discusión. No me preocuparía mucho. Even yo necesito ser segura ahora mismo. En cualquier caso, estoy seguro que lo harías para mi. Obviamente, pero eres muy rápido en acción. No sé si tengo instintos rápidos como eso. Normalmente solo me pregunto cosas hasta que es demasiado tarde para hacer algo en todo. Creo que es algo que tengo que trabajar. ¿Estás seguro de que esa es una calidad negativa? Nunca seré capaz de salvar a nadie si siempre me quedo en mi cabeza. Veo cómo actas sin desesperación, cómo te pones en el peligro. Es increíble. Nunca podría hacer eso. Creo que estás equivocada, pero te preocuparía en usar a mí como un ejemplo. A veces estoy criticado por las mismas cualidades que ahora te pregunto. Tal vez ese enfoque instintivo funciona cuando hay un peligro immediato, pero no hay manera de actuar cuando hay cosas más grandes en el peligro. Creo que... A veces deseo que tuviera la capacidad, el impulso, para parar y pensar cosas. El punto es que todos tenemos nuestras fuerzas y fortalezas. Sabes, tu comportamiento es un poco malo, Crom. Bueno, ahora... ¿Eso es una manera de agradecer a mi por mis palabras agradables? Tú eres el que empezó a hablar sobre tus piernas. Pero veo tu punto. Tú eres el que se trata de cuidar de los problemas cuando se empiezan. Y yo me enfocaré en lo que está en el frente. ¿Es eso lo que te meantas? Sí. Cuando nos combinamos nuestras fuerzas es cuando nos hemos llegado más sucesos. Bueno, voy a hacer lo que sea para mantener nuestro equipo seguro. Tú eres tan maravilloso. Es una gran armada que nos hemos reunido aquí. Especialmente desde que tenemos a ti. Estoy tan agradecido de que estás en nuestra parte. Nunca olvidaré lo que has hecho para nosotros. Es un honor. Incluso si puedo volver a mi mundo, tú siempre tendrás un lugar en mi corazón. Ah, creo que mejoramos salir de ahí, ¿verdad? Yo haré mi mejor para mantenerlo seguro. Y yo, tú. Venga. Venga. para nutrir este bonde. Además de personaje que la dará en femenino y corre en masculino. O sea, yo ya... Llevadme genius, pero lo tengo clarísimo. Así que nada más, espaltanos. Mañana creo que toca finalazo. Espero estar a la altura. Bye, bye. Porque seguro que me molan. Yeah. Guajajá. 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 ¡Gracias!